En lo que va del año se han detectado 214 casos nuevos de personas portadoras de SIDA en Michoacán. La Secretaría de Salud, en frente a este problema a través de diversas campañas de prevención, señaló la jefa del Departamento de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA, Juana del Carmen Chacón Sánchez. Lo más importante es en efecto la prevención, el tener una sexualidad responsable, porque la mayor cantidad de casos, incluso más allá del 95%, son adquiridos por vía sexual. Entonces de ahí que es importante la sexualidad responsable y esto incluye el uso correcto y constante del condón. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Prueba del VIH, la dependencia encargada de la salud pública en el Estado instaló un módulo en la Plaza de Armas de Morelia para realizar pruebas gratuitas para la detección de la enfermedad. Las personas que acudieron a la prueba tomaron con muy buena actitud e interés esta campaña de atención y prevención. Para Coasar TV, César Hernández. Los conflictos existentes en la Nueva Jerusalén ponen en riesgo el derecho a la educación pública de más de 300 niños en esta comunidad, perteneciente al municipio de Turicato, señaló Oscar Montero, representante del Grupo Laico. Las clases están a punto de cancelarse en la Nueva Jerusalén porque no hay agua para servicio de la escuela. Tenemos un aproximado de 300 alumnos desde preescolar a telesecundaria y se va a cancelar, posiblemente se cancela el ciclo escolar. Al no tener una respuesta favorable de la alcaldesa Gisela Vázquez Alaniz, un grupo de personas acompañaron a Oscar a la capital michoacana para dialogar y presentar sus demandas en Palacio de Gobierno ante las autoridades estatales. Para Coasar TV, César Hernández. Maestros de la Escuela Secundaria Técnica 120 de Morelia manifestaron su apoyo a programas que logren la disminución de la violencia escolar y fomenten la responsabilidad de los alumnos hacia su entorno mediante la reafirmación de los valores. Es importante que se retome el papel de la responsabilidad. Desde cada ámbito, desde la adolescencia, los alumnos deben tener esta sensación, esta sensibilidad de que son responsables de su propio bienestar y de su propia convivencia sana. Las maestras coincidieron en que las acciones que lleva a cabo Guardianes de la Paz se deben de generalizar en las demás escuelas para que se realice una prevención integral y conlleve a una mejor sociedad. Para Coasar TV, César Hernández. De cara a la elección del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, varios aspirantes, entre ellos Wilfrido Navarrete, solicitan al Congreso de Michoacán que cambie las formas del proceso para que sea más transparente. La gente tiene derecho a conocer quién va a ser su representante social, quién va a ser su defensor. Tenemos que ciudadanizar este nombramiento y ya esa facultad que ahorita tiene el Congreso debe de pasar a la ciudadanía. El aspirante a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos apuntó que la determinación del Ombudsman debe de ser mediante un debate público, añadió que se deben de examinar todas las virtudes de las personas a ocupar el cargo. Para Coasar TV, César Hernández. Trabajadores del Departamento de Hacío Público del Ayuntamiento de Morelia manifestaron irregularidades en el trato a los compañeros que realiza el secretario general del Sindicato de Limpia y Transporte, Marco Antonio Solorzano. Que nada es hostigamiento de acoso laboral, donde no tenemos el derecho de decidir por nuestros mismos propios beneficios, sino que él nos impone a veces condiciones que no van al caso con nosotros. Por eso, más que nada es un acoso laboral. Las denuncias sobre el trato de este líder sindical se dan en el marco de la elección en que Tinoco Sixtos, aspirante a la planilla morada, busca detener la reelección por tercera vez consecutiva del actual líder del sindicato. Para Coasar TV, César Hernández. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, ha hecho entrega de más de 7 millones de televisores digitales en más de 1.600 municipios de todo el país para cumplir con la nueva ley de telecomunicaciones. Para el caso específico del estado de Michoacán, se entregaron ya más de 485 mil televisores digitales, lo que representa el 97.4% de la meta definida por la sede Sol. La funcionaria federal añadió que la entrega de los televisores se realizó en 112 de los municipios del estado, quedando pendiente Buenavista, en donde los próximos días se entregarán cerca de 7 mil televisores más. Para Coasar TV, César Hernández. Coasar TV, las noticias de Michoacán.